Bienvenidos a RagerCoffee, por favor pasad y ponedos cómodos porque hoy volvemos con el noticiario friki de la semana. Y como siempre pasa voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, ¿vale? A ver si me dura menos de 16 minutos, es mi objetivo. Así que vamos a empezar porque tenemos una semana también cargadita de cosas. En el mundo del cine tenemos la segunda entrega de Jack Richard. No vi la primera, Tom Cruise me cae mal, así que no veré la segunda. Pero bueno, a los que les gustó la primera, aquí tenemos la segunda. Y en cuanto a videojuegos tenemos un par de estrenos interesantes. El viernes se estrena el Cartoon Network Battle Crusher, recordemos, este es al estilo Super Smash Bros, pero con los personajes de Cartoon Network que tienen muy buena pinta. Y el martes que viene llega el Deponia a PS4. Es una aventura gráfica que aquí aprovecho para recomendar, porque es una partidera de los 100. Pero empecemos ya con las noticias. Big Bang Theory está trabajando en un spin-off de Sheldon Cooper de pequeño, viviendo en Texas, rodeado de gente super antigua. Y él super inteligente, es más por estilo como es la infancia de un villano de cómic. Están trabajando en ello, es muy posible que vea la luz, porque Big Bang Theory empieza a notar ciertos signos de desgaste, así que es posible que decidan hacer esto para cambiar completamente lo que es todo el aire. Y realmente Sheldon, cada vez que cuesta una historia de su infancia, o sea, ahí hay donde rascar. Estaremos atentos. Y vamos ahora con una noticia muy dura. CD Projekt son los creadores de videojuegos como la saga de Witcher, ¿vale? Uno de los grandes, grandes, grandes. Y se caracterizan por ser un estudio independiente. Lo han conseguido mediante una política de precios correctos, de DLCs gratuitos, de expansiones lógicas, etc. Han conseguido colocarse en uno de los creadores de videojuegos más potentes del panorama actual. Pero, por supuesto, los villanos están atacando. Y esto es muy duro. ¿Por qué? Porque EA Electronic Arts está haciendo una OPA hostil contra CD Projekt. ¿Qué es esto? Brevemente, os lo resumo. Lo que está haciendo es comprar acciones de CD Projekt para dominarla sin que ellos puedan hacer nada. Básicamente, para que hagáis una idea, es como que eso se puede hacer gracias a este mundo capitalista en el que vivimos. Es básicamente comprarlos aunque ellos no quieran. A base de pagar dinero, dinero, dinero. EA puede pagar lo que quiera hasta que CD Projekt le pertenezca. Es una manera muy, muy asquerosa de conseguir una compañía porque CD Projekt ya se declaró que no quería. Y están ahí peleando, están ahí CD Projekt intentando recuperar las acciones. Sin embargo, EA está poniendo tantísimo dinero, tantísimo dinero, que es imposible resistirse. O sea, es imposible luchar contra eso. Es una locura. Parece que estamos... O sea, Trump acaba de ganar las elecciones. En España nos esperan cuatro años de Mariano Rajoy. Parece que estamos como al final del episodio 3. ¿Vale? Quiero decir, el Imperio acaba de ganar todo. Es terrorífico. ¡Vale! A ver si llega una nueva esperanza. Pero vamos, porque esta semana ha sido la Blitzcom y nos ha traído varias noticias interesantes. No sabemos nada del Diablo 4. Así que no van por ahí los tiros. Pero han traído unas cosas muy chulas. ¿Por qué? Porque es el 20 aniversario de la saga Diablo. Entonces nos van a regalar un par de cositas muy interesantes. En primer lugar, una remasterización del Diablo 1. Para todos los jugadores del Diablo 3. ¿Vale? Es muy importante. Necesitas tener el Diablo 3 y te regalan el Diablo 1. Sinceramente mola que te cagas. Pero ojo, cuidado. Porque Blizzard es muy propensa a darlo y quitarlo. Es decir, solo se va a poder jugar a este Diablo 1 durante este año. Durante este 20 aniversario. Después desaparecerá. Y cuando Blizzard dice que desaparecerá, tiende a desaparecer. O sea, que ojo, cuidado. Por otro lado, ya tenemos a Sombra el personaje que llevan presentándonos en el Overwatch desde hace no sé cuántos millones de años. Y que realmente no es más que un Lucian del LoL versión mujer. Bueno, pues tanto bombo para esto. Siguiendo con el Overwatch, ya tenemos lo que es la liga profesional de Overwatch. Además, por estilo League of Legends. Va a haber distintos rangos para que la gente que sea especialmente buena pueda dedicarse profesionalmente a esto. Si os consideráis buenos, pues la hora de empezar a darle caña porque podréis vivir de ello. Porque el Overwatch es uno de los juegos con mayor aceptación que ha tenido en los últimos años. Y también llega el Diablo 3, la que para mí es la mejor clase de todas. El nigromante del Diablo 2. Yo siempre jugaba en el Diablo 2 nigromante. De ir resucitando esqueletos, no sé qué, no sé cuánto. Aquí en el Diablo 3 teníamos otras clases parecidas. Pero no cumplían tanto el rol de nigromante a la hora de sangre, a la hora de no sé qué, a la hora de no sé cuánto. Lo han presentado ya para una futura expansión y tiene muy buena pinta. Blitzkons a un lado, seguimos. Porque ha salido Turtle Games, para los que no conozcan, son la empresa que se encargó de hacer el Left 4 Dead. Del primer Left 4 Dead. Y después se lo vendió a Valve. Y se han encargado ahora de hacer el Evolve, que ha sido uno de los fracasos más gordos de los últimos tiempos. Que recordemos, pasó a Free2Play y Turtle Games ya se ha desvinculado completamente. Pero acaba de sacar a la luz una campaña. Me explico, el Left 4 Dead va a tener una campaña en modo individual, lo que es la típica campaña de juego. Al comprar la Valve se descartó completamente más enfocada a lo que es el multijugador. Pues la acaba de sacar, la podéis descargar gratuitamente si tenéis el Left 4 Dead. Y siguiendo unos pasos espero que lo pongan por Steam más cómodo, en plan de hacer clic. Y la verdad es que es muy interesante porque tiene dos finales alternativos. Se ven zonas que no se habían visto nunca. Muy importante, se ve como el Left 4 Dead 1 porque realmente los gráficos están ya completamente desfasados. E incluso se nota que le falta un poco de pulido a lo que es el asunto. Pero mola después de cuántos, 6, 7 años, seguir encontrando cosas de este gran juego. Venga que seguimos. Tenemos flipante la segunda parte de Trashpotting, Trashpotting 2. Trashpotting es una de las películas que habla del tema de las drogas, del tema de la juventud sin futuro, etc. De una manera más neutra. Es decir, Requiem por un sueño, todo este tipo de películas tienen una moralina muy clara. Tienen una, que ojo, no les falta razón, pero quiero decir, tienen un mensaje muy claro y muy obvio. Trashpotting es la única que dice, esto es lo que hay, tiene sus cosas buenas, pero claro, tiene todas estas cosas malas. Tú eres el que decide. Y realmente es un punto muy, muy interesante porque son los mismos personajes los que deciden. Y viendo el tráiler realmente mola mucho porque es como esos mismos personajes, además recuperan el reparto original, con igual MacGregor a la cabeza, y es que ha pasado 20 años después. Enganchado, no sé qué, es un punto de vista muy, muy interesante. A mí Trashpotting 1 me encanta y Trashpotting 2 la estoy esperando muchísimo porque además del mismo director y todo, Danny Boyle. Y si bien digo que estoy esperando Trashpotting 2 con muchísimas ganas, se ha anunciado, ojo, cuidado, el reboot de Starship Troopers. Aquí he comentado alguna vez que Starship Troopers, la antigua, me parece un peliculón. Yo creo que es de las películas más divertidas. No sé, le tengo muchísimo cariño, lo habré visto 100 veces, me encanta. ¿Qué pasa con Paul Verhoeven? Paul Verhoeven es el director de Starship Troopers, pero también es el director de, por ejemplo, películas como Desafío Total, de la que vimos el remake hace unos cuantos años, como por ejemplo Robocop, de la que vimos el remake hace unos cuantos años, y todas se han metido una hostia gigantesca. ¿Qué hace pensar que esto va a ser distinto? Todo apesta muchísimo, a mí me da muchísimo miedo, pero miedo, miedo, miedo. ¿Por qué? Porque ya se ha dicho quiénes van a ser los guionistas, los guionistas que están trabajando en este reboot, que no son ni más ni menos que los guionistas que hicieron el remake de Viernes 13 y el remake de Los Vigilantes de la Playa que se verá este verano. ¡Wow! El listón lo han puesto alto, ¿eh? ¡Madre mía, madre mía! No se ha visto nada y ya me da miedo. Pero seguimos con noticias del mundo de los guionistas. ¿Por qué? Porque acaba de irse el guionista de la película de Sandman. Recordemos Sandman basado en los cómics de Neil Gaiman, que estaba capitaneada por Joseph Gordon-Levitt, que se fue hace poco, y ahora acaban de echar también al guionista. ¿Esto qué significa? Que la película acaba de llegar a dique seco. Muy posiblemente no veamos Sandman, y si la vemos sea dentro de muchos años, con todo el reparto y con toda la idea completamente cambiada. A los productores no les estaba gustando lo que se estaba trabajando y se la han cargado. ¡Ojo, cuidado! Porque seguimos con el mundo de los guionistas. Tenemos que hablar de un rumor que ha surgido con respecto a la película de Batman de Ben Affleck. ¿Por qué? Porque le había llegado, de fuentes bastante fiables, de gente que trabajaba dentro de la película, una noticia muy terrorífica, que es que los guionistas de la película de Batman están súper, 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 súper enfadados y decepcionados. ¿Por qué? Porque hicieron un primer borrador del guión, están trabajando en el guión, y le llevaron a la productora unas 30 cambios importantes de guión que tenían que hacerse y querían que la película funcionase y tuviese lógica y coherencia. Cambios de guión con respecto a este personaje, en el cómic así, así que deberíamos de reenfocarlo. Este momento no es lo suficientemente dramático para lo que es este personaje, etc. 30 cambios. Y los productores dijeron que no hacía falta, que era una película de superhéroes y que realmente fuera del mundo de los cómics a la gente se la pelaba y que iba a funcionar igual y rechazaron los 30 cambios. ¡Uf! Bueno, estamos en Noticias Romales. No sé si será verdad, no sé si será verdad y mentira, pero joder, es un primer palo en la boca para la película de Batman que todavía no sabemos nada. No es que empiece especialmente con buen pie. Esperemos a ver. Seguimos con retrasos, retrasos, retrasos. Jumanji, protagonizada por Dane Johnson, que se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo al luchador de wrestling, no me acuerdo cómo se llamaba, la piedra creo que era, pues se retrasa hasta el 22 de diciembre del año que viene. Joder, la verdad es que me producía muchísima curiosidad esa película, ¿vale? Y también tenemos el retraso de La Torre Oscura, la película maldita. Recordemos, La Torre Oscura es una saga de 7 libros de Stephen King, que es al más puro estilo un universo complejo, Señor de los Anillos, pero en el oeste. Es una locura de libros, ¿vale? Y es la película maldita, porque se lleva dando vueltas con respecto a esta película. Se iba a hacer primero una serie de televisión, después una serie de películas, iba a ser Javier Bardem, después no. A lo mejor, sin exageraros, 6-7 años, pues tenemos otros retrasos hasta el 28 de julio de este año. Bueno, veremos a ver, porque veremos a ver qué nos encontramos, porque es una saga quizás demasiado ambiciosa. Por cierto, si os gusta, os recomiendo los cómics que ha sacado Marvel sobre La Torre Oscura, que son muy, muy buenos. Y seguimos con una de esas noticias que no gusta decir. Hablamos de Mila Kunis, esta actriz guapísima, por cierto, muchos la recordaréis por Cisne Negro, por ejemplo, o por aquellos maravillosos 70. Acaba de hacer un comunicado, una carta, explicando la cantidad de acoso y la cantidad de amenazas que ha sufrido por ser mujer. Que van desde obligarla a salir semidesnuda en diversas revistas, amenazarla con echarla de todos los estudios de Hollywood, etcétera, etcétera. La cantidad de presiones. Nunca se la tomaban en serio. Dicen que ella quería aportar, no sé qué, y como era mujer, textos muy, muy duros y que otra vez vuelven a traer un poco la injusticia que existe a nivel de igualdad en lo que son todos estos mundos, sobre todo en Hollywood. Que realmente en Hollywood solo le interesa a nivel de mujer una cara bonita y que no hable mucho que entonces da por culo. Es muy duro y sus palabras son muy, muy, muy duras y muy esclarecedoras. Sigo sin saber cuál es el remedio a esto. Yo creo que al fin y al cabo la culpa es nuestra por ver esas películas. Pero es que tampoco ofrecen películas en las que la mujer sea interesante para poder decir coño, también queremos esto. No lo sé, me parece un tema muy interesante y un tema que siempre está ahí, siempre está ahí. Y parece que con los años vamos mejorando y dice coño, nuestra sociedad es mucho menos machista que la sociedad de nuestros padres. Pero después lee estas cosas y dice que va, si es que somos iguales. Mi apoyo aquí a todas las mujeres que trabajan en cualquier sector y que son discriminadas por ello. Vamos con la última película de Lash von Trier que ya he declarado de que va a ir Lash von Trier para los que no lo conozcan quizá uno de los directores más geniales y más extraños que hay en el mundo. Te ha hecho películas desde Melancolía, Bailar en la oscuridad, Dogville, son películas de autor tan raras, tan raras, tan raras que te estalla la cabeza. Hay dos tipos de personas en el mundo, los que lo conocen y los que no. O sea, los que no lo conocen será como ¿qué me está contando? Pues ya está, pues un director más. Pero los que lo conocen te puede gustar más o menos pero sabéis que es un grande de estos que nunca deje indiferente. Puede ser perfectamente a día de hoy el director vivo más importante o más innovador del mundo. ¿Vale? Os estoy hablando de un grande. Si no habéis visto sus películas, son duras. Yo no las recomendaría pese a que a mí sea un director que me encanta. Por ejemplo, quizás puede sonar Ninfomania, ¿vale? Que habla sobre la vida de una ninfómana que se dividió en dos partes, etc. Pues ha anunciado su siguiente película que va a tratar ni más ni menos que sobre Jack el Destripador. Pero aquí no acaba la cosa porque lo más curioso es que va a ser toda la película desde el punto de vista de Jack el Destripador y como él no ve asesinatos, ve obras de arte. No sé, a mí la idea me encanta, el director me encanta y estoy deseando, lo tengo muchas ganas de saber más sobre esta película. Y si bien una gran alegría en la nueva de Las Montrières tenemos ahora una noticia que quizás algunos guste y otros no, que se han salido ya las primeras imágenes oficiales de La Bella y la Bestia mostrando entre otras cosas por ejemplo a Gastón que mola que te cagas, a mí me ha encantado, a Bestia ya completamente que mola también mucho y los distintos trajes ha hablado con gente que sabe mucho de vestuario y dicen todos, coinciden todos en el que el traje amarillo, el típico traje largo de la canción de Bella y Bestia es decepcionante, que es un traje muy simple, muy básico, muy poco elaborado, para lo que se podría haber hecho, no tengo ni idea, ponedme por aquí abajo qué os parece, a mí en general me ha gustado, ya sabéis que a mí no me gustan en general las adaptaciones que está haciendo Disney, pero bueno, yo creo que Bella y Bestia por lo que es seguramente la vea. Pero seguimos porque ya se ha anunciado el remake de Blancanieves, Disney está trabajando en un remake de Blancanieves y los Siete Enanitos, yo lo he visto, yo lo vi en su momento el remake de acción real de Blancanieves y los Siete Enanitos, era una mujer y había siete enanos entre los que estaba Tyrion o alguien muy parecido y ahí se montaban unos líos en la cabaña, no quiero ni recordarlo. Y vamos ya con la noticia chorra de la semana, que no es ni más ni menos que noticia chorra y la vez merchandising, ¿vale? Porque es una locura, que es que ha salido una edición especial de Deadpool para comprarla en Navidades y tiene esta portada que solo se va a poder comprar durante Navidad. Es de estas típicas tonterías que después va a ser hiper buscada, hiper codiciada, pero lo bueno es que primero está en español, lo podéis comprar desde la página oficial de Fox, ¿vale? Es un DVD, Blu-ray y versión digital, lo típico que te viene en el pack completo, lleno de extras, en inglés, español y francés, creo que es, lo podéis encontrar en la página de Fox, abajo en la cajita de descripción os pondré el enlace y a 25 dólares, súper barato y si no tenéis la película de Deadpool y os gusta, yo creo que es una compra o regalarla, me parece, lo típico regalar, ¿a quién no le va a gustar eso? En lo que son las bases pone que está en español, yo ya no sé, me tendré que meter más a investigar, pero yo creo que sí debe de estarlo, es una oportunidad perfecta para cualquier regalo de Navidad de cualquier persona friki. Y seguimos ahora con el merchandising, 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 ¿vale? Que no es ni más ni menos que esta colección que ha sacado, ¡ojo! ¡ojo! oficiales de Nintendo y oficiales de Zelda que van desde una sudadera, desde un bolso, unas bufandas, mochilas para hombre, mujer, la de la imagen en Leekovac, ¿vale? También una cosplayer muy famosa. Los precios son abusivos completamente, estamos hablando de 30, 40, 50, 80 euros, ¿vale? Pero joder, para vuestra pareja es que si es friki esto, aparte es completamente ponible, no es un cosplay, ¿vale? Esas mochilas o esas sudaderas las puedes llevar por la calle perfectamente. ¿Son caras? Sí, pero son oficiales de Nintendo, o sea que a mí me molan que te cagas y todas estas iniciativas me parecen muy chulas porque aparte tienen un estilo delicioso. Nada más, aquí me despido, podré verme por aquí abajo que otras noticias importantes han pasado esta semana y ya nos vemos mañana con otro vídeo. Un besazo enorme. Adiós. Adiós.